Y empezamos con la pesadilla que vive una familia por el proceso de cobro de un comparendo que le atribuyen a su hijo. Un hombre de 38 años con limitaciones cognitivas derivadas de un diagnóstico de esquizofrenia en grado de severidad. Lo acusan de vandalismo durante las protestas que se registraron en Cali en mayo pasado, pero sus padres aseguran que el supuesto infractor no puede salir solo a la calle por su condición de salud. Las veces que sale lo hace en compañía de sus familiares y solo a citas médicas. Sofí, desesperados los padres de este hombre apelaron la decisión presentando la historia clínica del paciente. Sin embargo, desde la oficina de cobro persuasivo de la Secretaría de Hacienda Municipal, la respuesta fue que hicieran un acuerdo de pago para que cancelaran el comparendo. Veamos el informe. Pedro Nell Herrera tiene 38 años y desde los 14 presenta un cuadro de esquizofrenia con grado de severidad y limitación profunda de más del 50%. Por eso, Gloria Fonseca, su madre, se sorprendió cuando le enviaron a su casa un comparendo por 936 mil pesos por una supuesta violación al código de policía en la que habría incurrido su hijo. Porque él no sale solo. Él es medicado. Entonces, él no sale solo. Él ni a la esquina sale solo. Siempre salimos los tres. Muy preocupada, intentó averiguar ante los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero poco aportaron a la claridad del asunto. Por el contrario, salió más confundida. Primero, me habían dicho que era porque él había estado en las manifestaciones. Yo dije, ¿cómo así? Pero si él no sale solo. Después, me dijeron, miraron en el sistema y me dijeron, ah, es que a él lo cogieron por la brisa de los álamos. No sé, si era que… No sé por qué, por qué lo cogieron, pues. Pedro Nell tampoco entiende en qué momento pasó de ser paciente medicado a infractor del código de policía. Y al parecer, no sabría decir por qué yo estaba con mis padres en la casa. Eso fue un momento, pues, quién sabe, donde hubo los problemas de universidades, todo eso, revueltas, que hubo un paro, ¿no? Al parecer. Su padre también reaccionó indignado. Siempre ha sido el respeto de mi parte hacia la ley, hacia la autoridad, siempre el respeto con la policía. Entonces, me inquieta, me inquieta el que la primera vez que la policía se comunica conmigo sea precisamente para con un parte dirigido a nuestro hijo. Asegura doña Gloria que el derecho de petición que interpuso nunca lo respondieron. Los que sí le escribieron fueron los funcionarios del área técnica de cobro persuasivo de la Tesorería Distrital de Cali, recomendándole un acuerdo de pago. Que por favor me lo dejen en limpio, ¿cómo me van a estudiar el nombre de mi hijo? Que me dejen en limpio, porque cualquier trámite o algo, él puede estar implicado. Doña Gloria llevará el caso ante la Personería Distrital en busca de la respuesta que todavía no ha obtenido de la Alcaldía, mientras que la Secretaría de Seguridad y Justicia promete revisar su caso.